Música Hola, hola mis chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Pues hoy los trajimos al bello pueblo del Arenal Venimos porque tenemos muchísimas cosas pendientes Perdón, llegó mi esposo, pero les decía que tenemos muchísimas cosas pendientes En un en vivo, quien estuvo en el en vivo se dio cuenta Porque les informé que nos vamos a ir a la playa Déjenme apagar la camioneta Porque nos vamos a la playa este domingo Ya hoy es lunes 24 Y venimos a revisar la camioneta Ahorita venimos a parcharle una llanta Nada más que no les pude grabar Pero ya parchamos la llanta Porque como que traía ahí algo Y a cada rato se bajaba el aire Entonces ya hicimos eso Y ahorita vamos a ir a ver que vamos a desayunar Porque queremos también ir a Pagar lo del seguro de la camioneta De una vez que estamos aquí Aquí hay una oficina de cualitas Que es el seguro que nosotros tenemos Y pues vamos a ir ahorita a hacer eso Vamos a arreglarle el aire a la camioneta Y a ver que más alcanzamos a hacer Porque yo el día de hoy cambié turno en mi trabajo Y me toca entrar a las 3 de la tarde Entonces pues hay que ver que alcanzamos a hacer Vamos a desayunar Les mostré poquito Porque pues me da vergüenza Que se vayan a molestar Porque los grabo Pero vine por unos jugos naturales Para desayunar Así que ahorita les enseño Vamos a almorzar taquitos Y ahorita les muestro Tachitos Ya que quiero Uy mi amor Pues venimos a traer la camioneta Para que le acomoden el aire El aire acondicionado Porque pues nada más es rellenarlo Agarra la niña amor Así que estamos esperando Estamos aquí a pie de carretera Los niños están en la escuela Por si se preguntan Y por eso ahora andamos De casi solteros Hoy estamos en tequila Venimos a comprar el traje De la primera comunión de Iker Ya les había comentado También en un en vivo Que los iba a estar trayendo Cuando vinimos a hacer las compras Aquí tenemos al padrino Nada más que le da vergüencita Veanlo por ahí Él es mi primo hermano Y va a ser padrino de Iker Pues ahorita estamos viendo A ver por cuál se decide él A ver cuál le gusta más Aquí por temas de música Como pueden ver Estamos en la plaza Principal de tequila No pude grabarles el audio Porque había muchísima música Pero estábamos en el hotel Donde mi primo se estaba hospedando Le ofrecí mi casa Pero él vino a traer un viaje a tequila Y pues le pagaron ese cuarto O sea él cuando ya vino para acá Ya tenía el cuarto pagado Entonces pues no quiso como Quedar mal con la persona Pues que le había apartado Así que pues aquí estábamos esperándolo Porque estaba recibiendo su habitación Pues volvemos con el mismo tema La música Así que pues les tengo que estar grabando Aquí estábamos ya esperando la comida Y pues mientras teníamos Esta espectacular vista Los voladores de Papantla Que pues como pueden ver Aquí ya estaban a nada de aventarse Ay a mí me pone de nervios Créanme que Solo de imaginarme yo arriba Ya siento que me voy a Que me va a dar algo Pero pues ellos lo hacen increíble Su trabajo Y pues nosotros teníamos aquí Una muy bonita vista Y pues nosotros teníamos aquí Yo quiero un juego de baile Yo quiero un juego de baile Yo quiero un juego de baile La cara, la cara Ella se siente Y llegó nuestro momento De solteros No tan solteros Porque tenemos una niña Que donde sea que va mamá y papá Va ella Y pues veníamos La verdad que con el afán De cumplir un antojo Que era unos tostitos Con aguachile Pero miren ¿Dónde terminamos? Terminamos en una tiposita De pareja Y no tan pareja Por Valeria Pero nos terminamos yendo A un baresito La pasamos rico Aquí más o menos Les muestro Este Pues Fue como una cita romántica Muy, muy padre Y hasta aquí termina Nuestro vidito Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olvides dejármelo Aquí abajito En la cajita de comentarios Seguidme en todas mis redes sociales Y nos vemos en un siguiente video Bye